Amigos de País Cultural, y aquí nos encontramos en el Panteón Nacional donde damos inicio a la primera actividad de este segundo Festival Internacional de Poesía, Santo Domingo 2009. Nos encontramos en el Panteón Nacional donde se ofrecerá una ofrenda floral al zapoeta fallecida dominicana Salomé Ureña de Enríquez en la conmemoración del Día Nacional del Poeta desde el Panteón Nacional en la zona colonial. Así es, muchas figuras del mundo de la poesía nos acompañarán durante este acto, así que acompáñenos ustedes también para disfrutar todos juntos. Bueno, yo primero quiero decir, agradecer a la posibilidad de estar, de conocer República Dominicana. No conocía una tierra que he seguido por medio de sus poetas, Pedro Mil, que fue jurado mío en un concurso en Cuba en el año 76, que me premiaron Pales Matos y el poeta homenajeado en este encuentro, Domingo Moreno Jiménez. Así que es una gran alegría estar acá. El lugar del poeta, bueno, siempre escarbar con preguntas, indagar y trabajar para el misterio, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar participando en este encuentro. Espero que sea un encuentro, un verdadero diálogo de la imaginación. Y, bueno, hay escritores de todo el mundo, así que espero conocer, departir y dialogar con estos poetas y con la gente de este maravilloso pueblo. Y es otro de la gente, la dea su poder de mi llamada. Hago la paz. Rafa. Me siento muy feliz de estar aquí. Muy feliz, nunca había venido a Santo Domingo, pero siempre habría querido venir, había querido. Y realmente veo que se han organizado un festival hermosísimo, todas las actividades que han planeado. Y me he emocionado mucho ahora en la mañana con la ofrenda floral y toda la historia que hay en este lugar donde estamos parados. Muy emocionante estar aquí, un privilegio. La primera vez en la República Dominicana. Me encanta estar acá. Me parece que ustedes han hecho un esfuerzo que bien logrado por lo que he visto hasta ahora. Me dará mucho gusto conocer la cultura de ustedes. Es el país más viejo de las Américas. Y, bueno, con muchas ganas de participar y saber qué es la cultura dominicana. Lo conozco muy poco. Bien, es la primera vez que piso esta tierra hermosa y realmente estoy sorprendido y agradecido al inicio del encuentro por la cordialidad de la gente, por su generosidad, por su belleza física y espiritual. Esperamos retribuir mínimamente tanta cordialidad, tanta generosidad con la lectura, ¿verdad?, de algunos poemas nuestros. Aquí nos encontramos en el Panteón Nacional, hubo un momento muy emocionante y hace falta decir y subrayar que este maravilloso pueblo dominicano que tiene aquí representados sus valores históricos y espirituales valora muchísimo la poesía, valora muchísimo el progreso que puede dar la cultura. Y entonces nosotros nos sentimos al mismo tiempo honrados y con mucha responsabilidad representando nuestros países y, sobre todo, compartiendo con los creadores dominicanos que son cada vez más, con muchísimo talento. Y entonces nuestras expectativas son mucha alegría con los versos que nos unen, versos de libertad y de crecimiento. Y al fin y al cabo, siempre la poesía, incluso la más triste, es poesía de amor. Señor Antonio Gamoneda, invitado de honor en este Festival de la Poesía en Santo Domingo desde España, ¿cómo se siente en el día de hoy al dar inicio a lo que será esta semana llena de poesía en la República Dominicana? Pues me siento de la manera que usted ha dicho, cargado de un honor quizá inmerecido y muy satisfecho, muy sonriente hacia mí mismo, en mi interior, al advertir el fervor que en la República Dominicana existe hacia la poesía. Esta es mi circunstancia y la digo con sencilla veracidad.